¿Cómo los puedo ayudar? Gracias. ¿Y tú? Yo quiero tacos de carne. ¿Es todo? Sí, gracias. Ok. ¿Tú quieres nacho y él quiere espagueti? ¡Nada! I didn't read that lot. I gave it to her and she read it. Yo, waiter. Hola. ¿Qué pasa? ¿Quiero tacos, peep oil, y alas? ¿Vacos de carne y frijoles? No. No, no. Lo siento, no quiero. ¿Qué pasa? Ya, ya regreso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué estás diciendo? ¿No comprendes, amigo? ¿Qué quieres? Ella es Lindsay Sumasera. Ella es Lindsay Sumasera. clean con elinander. El heavy delineador. Ella es mi pacífica. El El Yo quiero... ¿Quién? ¿Mía de comer? Yo quiero ir chillando suelo. Yo quiero toque el centro de la puerta. Muy bien, Albrecht. Hola, ¿qué quieres? Hola, hola, hola. Quiero, poe, quiero. Quiero, quiero, quiero. Con tu, con tu, con tu, con tu. Con tu, con tu. Espero esté loco. Sí, con su teléfono. Este restaurante esté loco. Sí, vámonos al pollo loco. Está loco. Sí, muy loco. Gracias. Yo tengo también. Vomnos. El puño loco, yo quiero. El puño loco. Este es el centro. Este es muy loco, muy loco. Lo déjame. Sí, vámonos al pollo loco. Gracias.